En este video te quiero dar para mi el mejor consejo que puede existir Te quiero dar quizás un muy buen consejo para comprar o para ayudarte a decidir en que cámara comprar Así de sencillo My amigos como están? Espero que se encuentren de maravilla Besos carajos, besos carajillos Así es en este video quiero darte quizás un muy buen consejo, no sé ya tú me dirás Quiero darte quizás el mejor consejo para ayudarte a decidir al momento de comprar una cámara Si estás a punto de comprar una cámara o si después vas a comprar una cámara Te vas a enfrentar a la situación de no saber qué cámara comprar, de no saber qué cámara te puede funcionar No vamos a hablar en este video cuestiones de pixeles, cuestiones de 4K, 20K, cuestiones técnicas No, vamos a ver otros puntos A muchas personas les ha pasado quizás también a mi, no me llega a la mente un recuerdo Pero el hecho de que compras quizás una cámara de 15, 20 mil pesos y resulta que no era lo que estabas buscando El punto es evitar eso, tratar de evitarlo Y cómo saber qué cámara comprar, te tengo 3 consejos Consejo número 1 El primer consejo que te puedo dar Que sepas para qué carajos quieres una cámara ¿Qué carajos? Así es, ¿para qué carajos quieres una cámara? Con esto me refiero ¿Por qué quieres una cámara? ¿Quieres dedicarte a la fotografía profesional? ¿Quieres ser camarógrafo? ¿Quieres hacer videos de manera profesional? ¿O simplemente estás buscando una cámara porque vas a salir de viaje y quieres una cámara? Si tú nada más quieres salir de viaje y quieres una cámara No vale la pena que compres una cámara de 20 mil pesos para un viaje a la playa Si tú quieres dedicarte a la fotografía profesional Entonces quizás no te convenga comprarte una GoPro por poner un ejemplo Quizás tú quieres ser fotógrafo profesional Las GoPro toman muy buenas fotos, toman muy buenos videos Sí, lo sé Pero para dedicarte a la fotografía profesional no creo que sea lo mejor Primero ve qué es lo que quieres Realmente qué es lo que quieres Porque primero tienes que saber para qué carajos quieres una cámara Antes de saber cuántos pixeles tiene una cámara Primero averigua para qué carajos quieres una cámara Consejo número 2 Así es, consejo número 2 es Conoce la gente que te rodea Con este consejo quiero decir Que veas quiénes de tus amigos son fotógrafos O a quiénes les gusta la fotografía Para que eso sirva para encaminarte a una cámara u otra Te pondré un ejemplo Dos mejor Porque así soy de buena onda Primer ejemplo Hace un tiempo un amigo me dijo que quería comprar una cámara O más bien que le estaban ofreciendo una cámara Y que le ofrecieron la cámara a Nikon Yo tengo Canon Entonces me dijo si le convenía Me dijo que era lo que incluía Y cuando se la daban yo le dije que no Que mejor comprar una Canon ¿Por qué le dije esto? Simplemente porque yo tengo Canon Y yo tengo accesorios para Canon Entonces él es un amigo que me ha acompañado a eventos Y si algún día necesito que me vuelva a acompañar a un evento Yo le puedo prestar algunos accesorios Para que me eche la mano con fotografías o con video Simplemente fue por esa razón Nada más que le dije que mejor comprara una Canon Para yo poderle prestar mis accesorios que yo tengo Así él Si no quería invertir No invertía O si quería invertir Por poner un ejemplo Él quizás quería comprar un lente nuevo Entonces yo le podía prestar ese lente Para que lo calara antes de comprarlo Y esto me lleva al ejemplo número dos Hace unas semanas Un amigo que siempre ha tenido Nikon Me dijo que quería cambiarse a Canon Así que me pidió mi cámara Me pidió los lentes que yo tengo Me pidió para poder calar como funcionaba Canon Y como funcionaban esos lentes Para ver si él compraba una Canon Y saber que lentes poder comprar Yo se los presté Y se comenzó del trabajo de Canon Así que decidió cambiarse a Canon Vender su cámara Y comprarse una cámara Canon Esto es a lo que me refiero con el punto número dos De conoce la gente que te rodea Si tú conoces fotógrafos Ellos te pueden aconsejar Ellos te pueden prestar quizás su cámara Si no son apretados Para que tú las cales Para que tú lo pruebes Y decidas qué cámara comprar Y quizás en un futuro Si tú decidiste comprar La misma cámara que tus amigos tienen Pueden hacerle como yo le hice con mi amigo Prestarle quizás un lente A lo mejor tú llegas y le dices Oye estoy buscando un telephoto Tú tienes un telephoto Préstame tu telephoto Y pues caldas ya el lente Y ya decides si es el lente Que estás buscando o no Para lo que tú querías Consejo número tres Para mí quizás el más importante No quiero extenderme mucho en este consejo Porque creo que no es necesario Es importante y es directo al grado Simplemente Conoce tu cámara No importa qué cámara tengas No importa si es Canon No importa si es Nikon Si es Sony Si es Samsung Si es celular No importa lo que tengas Al final de cuentas Tú compraste esa cámara Porque decidiste Qué es lo que quieres Al final lo que va a importar Es qué tanto conoces tu cámara Qué tantas fotos has tomado Qué tantos videos has tomado Cuánto sabes en edición de fotos y de video Porque eso es algo muy importante Y va a contar muchísimo Muchísimo Cuántas horas estás dispuesto A sentarte frente a una computadora A ver tutoriales A ver videos A leer lo que otros fotógrafos ponen A investigar Eso es lo que al final Realmente va a contar No importa que tengas una cámara De 50 mil pesos Si no sabes tomar la foto Si no sabes tomar el video No vas a tener el resultado deseado Porque no es nada más Tomar la foto Y ya Se trata de configurar la cámara Con los valores deseados Para que después Ese video O esa fotografía Puedas embellecerla más Eso es lo que importa No es nada más Tomar la foto Y ya Eso es lo que marca diferencia Muchas veces Entre gente Que toma una fotografía Normal A un fotógrafo El hecho de Cómo acomodas Los valores de tu cámara Cómo colocas tú tu cámara La hora en que tomas la cámara La posición En cómo tomaste esa foto Y El trabajo que haces después En una computadora Eso es Lo que creo yo Que marca la diferencia Y no importa La cámara que tú tengas Va a importar Qué tanto Conoces la cámara Y qué tanto sabes hacer después En la computadora Tanto en video Como en fotografía Pues amigos Estos son mis consejos Espero te sirvan Espero te hayan ayudado Espero hayan servido De algo Te quiero invitar A que pases a mi Instagram Que pases a mi Instagram Para que veas las fotografías Que yo he tomado ¿No? Y pues Veas ahí mis trabajos También en Facebook Y pues Youtube Y Recuerda amigos Si te gustó este video Puedes darle Manita arriba Puedes suscribirte Y puedes compartirlo A tus amiguitos Hasta la próxima Hasta la próxima